Que se levante esa pulvadera con los reyes del rancho Y como suena ese bajo quinto y no es su chis Dele para toda la raza Y eso suena, suena bonito Tenkin Ranch Como un caballito, como un caballito Y andele a esos amigos de San Luis Sácate en casa Durango A ver si levanta más pulvadera compadre Suena los reyes Mira, mira como lo van Así la, así el caballito Su, 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 su Esto se oye bonito y va en su chis Así suena bonito los reyes del rancho Y a ver, y a ver como bailan esto compita Saludos Dale, dale Que se vea ese sombrerito arriba compadre ese sombrero arriba Chele, chele Chele, chele Chele, chele Chele, chele Chele, chele Chele, chele Chele, chele, chele Chele, chele, chele Chele, 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 chele Chele, 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 chele Gracias por ver el video.